Darles las gracias en este caso al gobernador que se acercó a visitarnos y a traernos su ayudita y sobre todo por la gestión porque muchas veces un funcionario público no se acerca de esa manera pero lo bueno es que con él hemos tenido una buena comunicación y siempre lo hemos entendido. Yo más que nada en lo personal quiero agradecerle al gobernador por la inmensa gestión que tiene con el pueblo porque el Estado desde el aluvión siempre está al pendiente del pueblo, viene conmigo, yo voy siempre a donde él si él me dice vamos a ir en la tarde yo allí estoy, entonces eso para mí como representante del pueblo me llega, me llega porque es una persona que es muy honesta en decir las cosas. Millón de gracias por estar aquí en el pueblo con sus funcionarios y queremos volver a verlos cuando ya esté todo levantado y que él llegue con su ayuda que nos está prometiendo. Bienvenido siempre. Bueno estamos en este momento visitando a nuestros vecinos del pueblo de La Gonzana en la comuna de Guara viendo los daños que causó este tremendo incendio que lamentablemente afectó a familias y adultos mayores que viven acá. Pero bueno, hemos venido con buenas noticias, hemos conversado con las distintas autoridades también de nuestra región, de nuestra provincia hemos tenido el apoyo de la municipalidad así que esperamos pronto poder cumplir con los requerimientos que están pidiendo nuestros vecinos para que ellos nuevamente se puedan levantar, sobre todo un pueblo tan hermoso como La Gonzana queremos nosotros que ellos puedan recuperar sus tradiciones así que nuestro compromiso está con ellos, nuestro apoyo y vamos a seguir luchando y trabajando para que podamos luego poder recuperar esta tremenda perdida.